En un curso de 100 alumnos, 12 aprobaron solo matemáticas, 13 aprobaron solo química, 60 aprobaron matemáticas y química, y el resto reprobó ambas asignaturas. ¿Cuántos alumnos en total aprobaron matemáticas? Bueno, para trabajar con este tipo de ejercicio, es conveniente hacer este diagrama, donde cada una de estas circunferencias va a representar la asignatura de matemática y de química. Y una sugerencia, y que es muy importante, no se olviden que para trabajar estos ejercicios siempre es conveniente partir de la intersección. O sea, en este caso tenemos que colocar en esta intersección los que aprobaron matemática y química, que nos dice que son 60 en total. Ahí colocamos los 60. Después nos dicen que 12 aprobaron solo matemáticas, y en este sector están los que aprobaron solamente matemáticas, que son 12, mientras que química, solamente química, son 13. Y listo. Construido el diagrama, ahora respondemos cuántos alumnos en total aprobaron matemáticas, y lo vemos claramente de que matemáticas lo aprobaron 12 y 60, o sea, en total 72. Alternativa A. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!